Hay tres experiencias que son como las columnas de nuestra vida cristiana. Y son tres rostros de nuestro encuentro con ese mundo maravilloso que Dios nuestro Señor plantó en nuestro corazón el día de nuestro bautismo. Son como los tres rostros de la vida divina y de la vida humana. Quisiera, queridos jóvenes, comentarles brevemente estos tres rostros de nuestra vida cristiana. El primero es una verdad fundamental, que la fe es un encuentro de personas. Es decir, la fe es un encuentro con Jesucristo. Fíjense que antes de ser oraciones, antes de ser verdades que creemos, la fe es un encuentro con Jesucristo. ¿Y saben cómo se llama esa experiencia primera? Se llama ver a Jesús. La fe es un encuentro con Jesucristo. Los primeros, dice Jesucristo, vivió treinta y tres años. De esos treinta y tres años, treinta años, se la pasó solamente presente entre el pueblo. Y solo tres años predicó el reino de Dios. Y cuando comenzó a invitar a los primeros discípulos, los discípulos le dijeron, ¿dónde vives? Y Él les dijo, vengan y vean, vean. Estuvieron con Él, dice la Escritura, y se regresaron a sus casas. Y comenzaron a decirle a la gente, hemos visto al Señor. Queridos jóvenes, cuando ustedes son capaces de decirle a esta juventud de hoy, a sus amigos de la universidad, a sus amigos y compañeros de trabajo, a los amigos donde hacen deporte, a los amigos donde ustedes conviven, si ustedes son capaces de decirle, de decirles, he visto al Señor, están transmitiendo una experiencia profunda, de vida. Fíjense, de los tres primeros discípulos que Jesús llamó, uno era muy joven, el evangelista Juan. Y se le quedó tan grabado el primer encuentro con Jesucristo, que lo escribió en su evangelio, y dice, eran las cuatro de la tarde, cuando vi, por primera vez, a Jesús. Se trata de ver, queridos hermanos. Se trata de tocar. Se trata de experimentar. Juan Bautista, Juan Bautista, que lo presentó al inicio de ese ministerio de tres años, los cuatro evangelistas narran esa presentación de Juan, que dijo, el que va ahí es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero solamente uno, Juan dice, y a Juan, el Bautista, se le conmovieron las entrañas. Se conmovió, Juan, de haber presentado al Mesías, de haber presentado al Hijo de Dios, de presentar aquel que vino a inaugurar la nueva era del mundo, Cristo el Señor. Cuando una persona se emociona, el efecto de la emoción son las lágrimas. Y nos emocionamos con el gozo o con el dolor. Pues dice la Escritura, a Juan se le conmovieron las entrañas, por haber visto a Jesús. Queridos jóvenes, tenemos que hacer un esfuerzo, nosotros cristianos católicos, por entender que la vida cristiana es el encuentro con una persona. No son primero las devociones, no son primero las acciones, lo primero es encontrar a Jesús. La segunda experiencia fundante, la segunda experiencia fundante de nosotros cristianos es escuchar. Escuchar. Fíjense que esta palabra escuchar está escrita desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis y atraviesa toda la Escritura. Es una obsesión de Dios que nos invita a escuchar. Ustedes, ustedes y yo vivimos en una cultura aparente del escucha. Hoy parece que estamos todos comunicados. Parece ser que estamos todos que al momento nos escuchamos. pero la realidad total no es así. Nosotros los seres humanos tenemos una necesidad profunda de escuchar. Y escuchar en la Sagrada Escritura significa vivir para el otro. Significa escuchar al otro. Significa inclinarse sobre todo al débil, al necesitado. Pero aquí hay algo, queridos jóvenes, de esa necesidad fundante del ser humano. En un dicho de otras palabras, nadie puede vivir sin ser escuchado. Y nadie puede vivir sin escuchar. cuando a un joven, cuando a un adulto, cuando a un adolescente, se le rompe esa comunicación del escucha, hoy se le llama depresión, tristeza, soledad, angustia. Nadie puede vivir sin ser escuchado. Pero para nosotros cristianos hay primero una actitud que debemos aprender. Escuchar a Dios. fíjense jóvenes que nuestro pecado no es ser pecadores. Todos somos pecadores. Nuestro pecado consiste en no escuchar a Dios que nos habla. que nos habla. En esta cultura que vivimos, todo mundo nos habla. Todo mundo nos nos manda mensajes. Vivimos en una en una cultura donde todo mundo comunica sus cosas. pero estamos perdidos en ese en ese mar de la comunicación y necesitamos volver a la escucha. Escuchar a Dios para poder escuchar a los demás. Fíjense queridos jóvenes que hay el que una persona no tenga que comer que vestir es una tristeza y es una pena que un padre de familia no tenga que darle de comer a sus hijos. Y eso es muy grave. Puede ser que alguien no tenga escuela no tenga trabajo y también es más grave porque no tiene el espacio de desarrollarse como persona. pero hay algo más grave el no ser escuchados el no ser entendidos aceptados como personas el no ser aceptados con los derechos que tenemos. por eso es tan importante queridos jóvenes que 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 debemos crear debemos crear una cultura de la escucha debemos crear una o crear una cultura de vivir para el otro de vivir para los demás el tercer el tercer rostro de nuestra vida cristiana consiste en servir servir ¿qué significa servir? viene de la palabra siervo el que escucha el que obedece el que vive para el otro queridos jóvenes necesitamos que nuestra fe sea una fe socialmente expresada esta sociedad la crisis que tenemos profunda en México se va por ahí va por ahí le llamamos crisis política y no me refiero a los partidos políticos me refiero a la política en su naturaleza que es el bien común y ahí hay una ruptura profunda y hay una ruptura profunda en el en el servicio a todos la política entendida como bien común debe ser promover cuidar el bien de todos y los bienes fundamentales son la salud la educación cuidar nuestra cultura el trabajo tener donde poner los pies para vivir y esos servicios nuestra fe tiene que promoverlos ustedes estudian ustedes trabajan ustedes pertenecen a una familia ustedes son cristianos católicos y debemos hacer que ese servicio sea una caridad sea una acción de fe que se convierta en el bien común y eso saben como se llama ese servicio que la fe se haga cultura es decir forma de vivir forma de pensar forma de actuar forma de sentir los problemas sociales familiares con los ojos de un cristiano con los ojos de Dios y ese es el servicio de la fe sin estas tres experiencias queridos hermanos el Papa San Juan Pablo II decía que una fe que no se hace cultura escucha encuentro con el Señor Jesús ni es fe ni es cultura yo quiero quiero invitar los queridos hermanos queridos jóvenes no se coman todo lo que les dan los medios de comunicación no adoren no sean adoradores de utilícenlos en la forma que son buenos para el bien común para el crecimiento personal son maravillosos pero tienen grandes limitaciones y están creando una cultura individualista todo lo contrario a nuestra fe cristiana sepan tener libertad en su corazón sepan escoger lo que verdaderamente vale y sepan desechar lo que no vale y esos criterios ¿quién los da? los da el evangelio los da el bien los da la verdad los da la justicia es